Bueno, vamos a ver entonces ahora el tema de márgenes. Márgenes y vamos a diferenciar dos conceptos que parecen iguales pero no lo son. ¿De acuerdo? Por un lado está el padding y por otro el margin. Cuando nosotros escribimos texto, digamos texto o una imagen o lo que sea, digamos que existen dos conceptos de márgenes. Entonces el concepto de padding es el margen interior y el concepto de margin es el margen exterior. Es muy diferente, bueno muy diferente, sí, al final el resultado es muy diferente. El margin y el padding. Padding es el borde interior, vamos, más que el borde la separación interior y margin la separación exterior. Y luego entre medias además existe un borde. También el borde puede tener un tamaño. Entonces eso determina finalmente el tamaño de todo lo que tengamos en nuestro CSS seleccionado. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con margin. Colgamos por ejemplo dos párrafos. De por ejemplo trescientos caracteres. Dos de trescientos. Lo dejo aquí escrito para que lo veáis. Y bueno, vamos a darle al primer párrafo. P. First of type. Primero de los párrafos. Vamos a darle un margin. Bueno, primero vamos a colocarle un color de fondo. Baccaran color. Clarito. Para que lo diferenciemos bien. Luego le vamos a colocar un border. Poder. Sí. 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 Cs. Sí. Sí. Vamos a ir visualizándolo, ahora con el margin podemos poner un margin, margin a secas, vamos a poner margin, 10 px, vemos la diferencia, como se va incrementando, 10-20 px, pero el margin, si os dais cuenta, se está incrementando por fuera de lo que es el borde. Luego está el padding, que podemos ponerle 40 px para diferenciarlo y vemos claramente la diferencia. Borde interior, padding, borde exterior, margin. Como veis también se puede definir concretamente el padding, el padding abajo, a la izquierda, a la derecha o arriba, para diferenciarlo del resto. Por ejemplo, le colocamos el padding button abajo, 0 px, en este caso lo que hace es juntarlo. No tiene separación interna y sí separación externa. De aquí al siguiente párrafo hay esa separación. Con el margin pasa lo mismo, exactamente igual, margin top, margin button, lo mismo. Pasamos ahora a lo que es el tamaño de los diferentes elementos. Se puede definir el tamaño. Como veis vamos ahí al límite, ¿no? Podemos hacer de todo lo que queramos en CSS, la verdad. Con esta propiedad tenemos la propiedad de anchura y altura. A lo mejor para este párrafo queremos un width determinado. Vamos a ponerle, por ejemplo, 50%. También ya sabéis que podemos cambiar píxeles, porcentaje y demás. Probablemente siempre es mejor porcentaje. Y la altura, vamos a ponerle un 50% también. Bueno, la altura en este caso, 50% no tiene sentido. Pondríamos, a lo mejor, 200 píxeles. Fijaros aquí lo que sucede. Se superponen dos elementos, ¿vale? La anchura de este párrafo, del primero de los párrafos, es el 50% y eso es correcto. Llegamos al 50%. Ahora bien, la altura son 200 píxeles. Esto de aquí son 200 píxeles. ¿Qué sucede? Que no cabe en 200 píxeles todo el texto de ese párrafo. Y no se ajusta ni se oculta ni nada. ¿De acuerdo? Para que se superpone. Si por debajo ya le toca, después de los 200 píxeles, aquí, 210 más o menos, por aquí. Si ya le toca este párrafo, pues aquí se coloca este párrafo. Si no se entiende ya, pues es problema tuyo. Pero está bien distribuido. Porque tú se lo has dicho así. ¿Te explico? Luego vamos a ver cómo flotan. Pueden flotar un párrafo alrededor de otro. Para que no se solapen de esta manera. Porque si no, pues no tiene sentido. ¿Vale? Pero esta sería esa propiedad de anchura y altura. El tema de las listas. Cuando nosotros hemos creado listas en HTML, por defecto aparecía el punto o un número que numeraba el elemento de la lista. O un punto vacío. Bueno, eso se puede cambiar. El tipo de lista, ¿no? Dentro. Se puede cambiar. Vamos a añadir por aquí debajo una lista. O L. Y dentro de los varios cuatro LIs. Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto. Entonces. Los LIs. Les podemos definir el tipo de lista. El estilo de la lista que queremos. Aquí vienen unos cuantos. Es cuestión de irlos viendo. Pero, bueno. Esto ya es cuestión de gustos. Totalmente. Por abajo. Y ahí tiene letras. En este caso. Voy a quitar la propiedad esta de KC Max. Perdón. El Max. Este no lo hemos visto todavía. La anchura. La voy a quitar. Y la altura también. Para que, bueno. Suya todo correctamente. Porque si no, no nos enteramos de nada. Aquí. A, B, C, D. Ese sería. El tipo de. Lista. Upper Alpha. Dentro de lista. También podemos definir la posición. En la que lo queremos colocar. Dentro o fuera. De lo que es el párrafo. Vale. Pues para alejarlo. O acercarlo. Vamos a decir. En este caso. Yo creo que así no se va a notar. Bueno. Inside sí que se ve que es más dentro del párrafo. Y deja esta sangría. Dentro del párrafo. El párrafo empieza aquí. Dijeramos. Si lo aplicamos después del primero. Voy a poner un Loren por aquí. Para que veáis. ¿Veis? La diferencia. Inside. Dentro del párrafo. Outside. Fuera del párrafo. Vale. Ahora sí se ve la diferencia claramente. Outside. El icono queda fuera. Inside. El icono queda dentro. Vale. Una de las opciones más interesantes que hay. Dentro de CSS. Y que más se utiliza. Es lo que es. El atributo. La propiedad de esta. De Display. Display. Se utiliza muy 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 frecuentemente. Display. Lo que hace es. Permitirte cambiar. La distribución del bloque. Perdón. La distribución del HTML que tú seleccionas. Que tenga una distribución en bloque. A línea. O de línea a en bloque. Recordáis. Que había etiquetas HTML. Como la etiqueta P. La etiqueta H1. Que tenía una distribución de bloque. Eso hacía que después del bloque de HTML. Hubiese un salto de línea y demás. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En la zona del documento. ¿Vale? Pues por defecto. Cada etiqueta tiene una distribución. En bloque o en línea. Pues esa distribución se puede cambiar. El ejemplo más claro. Y que más se utiliza. Es para los LI. Los LI. Ya sabéis que son los elementos numerados o no numerados. Depende de lo que queramos. ¿Vale? Pero que se utilizan en los menús. Todos los menús de las páginas web. Están hechas con elementos LI. Lo que pasa es que no tienen la distribución en bloque. Sino que tienen una distribución en línea. ¿Vale? Pues bueno. Vamos a ver cómo se aplica. Mismamente. Mismamente esta... Bueno, ese no. Vamos a hacer otro. Porque si no... Vale. Tenemos. Los OL. Y dentro vamos a meter... Cinco leyes. Dato uno. Dato dos. Dato tres. Dato cuatro. Y dato cinco. El último en los tipos OL. Y dentro de él sus hijos. Etiquetas LI. Vamos a colocarle un display. Inline. Display inline. Con esto. Tenemos... Tenemos... Aquí... No. ¿Dónde está? Espera un momento. ¿Vale? Vamos a hacer el navegador. Este. Dato uno, dato dos, dato tres y dato cuatro y cinco. Como veis, la distribución es en línea. No es en bloque. Ya no va uno encima de otro afilados como de costumbre en lo que son los elementos no numerados o numerados o como queráis. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Vale? Hemos cambiado ahora. Repito un poco lo que hemos hecho. Hemos cambiado los LI para meterles dentro un hipervínculo. ¿De acuerdo? Luego hemos dicho que ese hipervínculo dentro de los LI, cuando se sitúa uno por encima, se cambia el color de fondo a este. Y en los LI que teníamos, poniendo que tiene una distribución en línea, pues tiene estas propiedades. Y así simulamos claramente el efecto de un menú. Y ya digo que es así como se van a hacer los menús. ¿Vale? Si yo agrego texto debajo de este grupo de elementos... Ah, que no está. Este no es el que está sincronizado. Este. Texto inferior. Fijaros que... Alguno ahora podría pensar que, como hemos puesto una distribución en línea, Display in line, en los LI, pues diría... Es que el texto tiene que ir a continuación. Pero ojo, el OL no le hemos puesto que sea en línea. El OL es en bloque. Entonces, como es en bloque, ocupa todo. Y el texto, por lo tanto, va a continuación de ese bloque completo. Que sería toda esta fila. Aquí está completo el OL. ¿Lo veis? Bien. Vamos a... A lo contrario. Vamos a decir. Imaginamos que... Dentro del texto, en cualquier zona, me da igual donde lo coloquéis, vamos a colocar una etiqueta spam. La etiqueta spam, por defecto, ¿de qué tipo es? ¿En bloque o en línea? Por defecto es en línea. Pues vamos a hacer que la etiqueta spam sea en bloque. Todo lo podemos cambiar. Todo, todo, como veis. Pues nada, coloco la etiqueta spam. Todas las etiquetas de spam. Y vamos a dar un background, para diferenciarlo bien, background color. Vamos a lo mismo. Pues ya que es muy bonito. Pero, lo interesante, en este caso, el display block. Ahora lo que hacemos es considerar el spam que tiene una distribución en bloque y no en línea. Por lo tanto, habrá una separación por encima y una separación por debajo. Y ocupará una fila entera. ¿Vale? Si lo visualizamos aquí arriba, no está actualizado. A ver. Espera, que lo voy a volver a lanzar. No, no me lo he cogido o no lo he guardado. Algo así. No, no lo he guardado. Ahora está guardado ya. Ahí está. ¿Veis? Fijaros que es como si fuera un párrafo. Está siendo considerado ese spam como si fuera un párrafo, porque el párrafo es en bloque. Entonces, este spam lo separa, hace una especie de salto de línea aquí, sin que haya un br, pero hace esa distribución que sea en bloque. Bueno, luego hay otra opción. No sé si es interesante o no. En este caso, yo creo que no se utiliza mucho para estas cosas, porque hay otra opción para ocultar, distinta. Que sería, en lugar de en bloque, está la de... Bueno, a ver si lo pongo. La de ninguna. Distribución ninguna. Y esta zona desaparece. No tiene distribución. Si no se le pone ni en bloque ni en línea, deja de tener distribución, no aparece y desaparece. Es una manera de ocultarlo, ¿vale? Al colocarle la distribución, display, none. Bien, otra propiedad ya muy utilizada también es la de float. Con esto y lo anterior, el del bloque, línea y demás, bueno, podemos hacer ya auténticas virguerías con exceses, ¿vale? Bien, el float te permite hacer que un bloque HTML, digamos, flote alrededor del resto de elementos. Flote es que vaya, digamos, se adapte al contenido, vamos a decir. Esto es lo que quiero decir yo con el que flote. Se adapte al contenido del resto de la página web. Bueno, este es el ejemplo entonces de la flotabilidad. Este primer párrafo, azul clarito, flota y estos otros dos párrafos, morado, se distribuyen alrededor de él. Y para eso, rápidamente, resumiendo, hemos hecho un float right de ese primer párrafo. Con un tamaño determinado y el resto de párrafos fluyen normalmente. Aquí no hay que poner nada, por defecto ya fluyen a su alrededor, ¿vale? Tenemos esos tres párrafos aquí colocados y fluyen alrededor de él. Ahora bien, ese fluir... Digamos que se puede definir con varias propiedades, left, right, por donde se queda flotando, vamos a decir. Pero podemos colocarle que determinados componentes, utilizando la propiedad clear, determinados componentes no floten. Vale, no floten. Entonces, con clear, imaginaros, en el último de los párrafos, pain, last child, no, perdón, last of type, el último de los párrafos, clear, clear right. Con esto, le decimos, el último de los párrafos no va a flotar con nadie. O sea, no puede haber flotando ningún párrafo a su derecha. Entonces, lo que hace es continuar la zona primera libre. Con clear, evitamos que algún componente flote, en este caso, a la derecha. ¿Y qué pasaría si el float del primer párrafo está a la izquierda? Si está a la izquierda, ese último párrafo sí flota. Sí se mete por aquí, sí se adapta. Porque lo que prohíbe ese último párrafo es que haya alguien flotando a la derecha. Pero a la izquierda no está definido. Entonces, a la izquierda sí puede flotar alguien. ¿Lo veis? Si tiene el primero, no. La propiedad de clear, no lo he dicho, pero también podemos definirla con el valor de voz. Voz para decir ambos sentidos. En ambos sentidos, a la izquierda y a la derecha, no puede haber nadie flotando. Con voz. Si vemos la página, vemos que aquí este párrafo está flotando a la izquierda. Y este no permite que haya nadie flotando a la derecha. Ni a la izquierda. Me da igual que ahora lo coloque a la derecha. En ningún caso se va a distribuir a su lado. Vale. nine. La izquierda. Quiero que lo haga. Quiero que lo haga de tocado. Veamos. Ну, bueno. Bueno, fijaros la diferencia, una pequeña propiedad del CSS, el Max Width, Max Faith, máxima anchura, máxima altura. Si quitamos estas, la diferencia, prácticamente es la misma, no, no cambia. Luego está el Position. Posición absoluta. Vamos a darle dónde colocarlo. Position nos permite decir dónde colocar un elemento. Si le marcamos con la, digamos, parte superior, le decimos que, por ejemplo, nos lo coloque con respecto a la parte superior a 100 píxeles. Y con la parte izquierda, otros 100 píxeles, vamos a suponer. Esto, lo que va a hacer es colocar este párrafo, fijaros, ahora ya sí, en esa posición, coordenada X, Y. Coordenada X, Y. 100 píxeles de alto, 100 píxeles de ancho, y a partir de ahí empieza su espacio. Ese espacio que viene por una anchura de un 40% y una altura de 350 píxeles. Y ahí queda. No lo había comentado todavía, pero cuando tú definís un color, aparte de poner el texto, también lo puedes poner con el hexadecimal. Eso creo que sí lo sabíamos, ¿vale? El hexadecimal son dos pares de número por cada red, green and blue, por cada color, ¿vale? A, A, 2, 2, 1, 1, marcaría ese color, ¿vale? Bueno, pues, sobre un hexadecimal, sobre un color especificado en hexadecimal, podemos hallar otro par de dígitos que especifica el porcentaje de transparencia que tiene. Vale, 65 sería el porcentaje de transparencia que tiene este color. Lo hago así para que podáis ver que el texto de detrás, vamos, el texto que hay, en los otros dos párrafos, está detrás. No está fluyendo alrededor de... ¿Me dais cuenta? Coloco este porcentaje, aquí, 65, para decir que el color de fondo sea transparente. Que tenga esta tonalidad, pero sea transparente. Cuanto mayor sea este número, pues... A ver si le pongo... 5... No sé si es el... Sí, efectivamente. El 100% es opaco totalmente. Bueno, no sé si lo he puesto bien o no. Y el 10%, pues, muy, 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 muy transparente, que casi ni se ve el color de fondo. A ver. Bueno, pero estábamos analizando la posición. Y cuando decimos que es una posición absoluta, lo que queremos decir es que es con respecto a toda la página web. Posición absoluta es con respecto a toda la web. Y luego está la posición relativa. El valor de posición también puede ser, en lugar de absoluto, un valor relativo. Lo veis aquí, relativo. En este caso, pues, es muy diferente, como veis. 100 píxeles de alto, 100 píxeles por arriba, 100 píxeles por la izquierda. Fijaros que la posición que le tocaría a este componente, a este primer párrafo, es esta. Y se ve bien. Está bien marcada. Esta posición es donde le tocaría a él estar en condiciones normales, vamos a decir. Bueno, pues, la posición relativa es, con respecto a la posición donde te tocaría estar, incrementa por arriba 100 píxeles y por la izquierda 100 píxeles. Entonces, desde aquí cuenta 100 píxeles de alto y 100 píxeles de ancho. Y es ahí donde empieza ese párrafo. Bueno, ¿me explico? Entonces, la posición relativa indica, con top y left, o button y right, vamos, indica la posición donde lo vamos a colocar con respecto a dónde estaría en situación normal. Si no lo vemos, mirad, vamos a quitar esto y decimos, ¿dónde estaría este componente normalmente? Ahí. Esa es la posición habitual donde debería estar. Bueno, pues, con respecto a esa posición habitual, y siendo esta su coordenada x y 0, 0, incrementa B 100 píxeles por arriba y 100 por la izquierda. Y lo distribuye para colocarlo por ahí. ¿Veis la diferencia? Es una diferencia muy grande entre la posición relativa y la posición absoluta. La posición absoluta, ¿veis que fijaba? Es muy fácil de entender, porque lo fija la coordenada x y que tú le marques, ¿vale? De toda la web. Eso es muy fácil. Claro, la relativa va en función de dónde debería estar. Y se complica más. Esto es muy fácil. Gracias.